Aquí nos encontramos en el tronco de los Ramírez, Fito, Carlos y yo. ¿Sabían ustedes que uno de los objetivos de este trienio es el impulso de cuatro zonas industriales? La zona sur es una de ellas. Aquí se desarrollan actividades de los sectores agropecuario, comercial, industrial y académico. Carlos, ¿nos podrías platicar más sobre la inversión en este proyecto? Mucho gusto, José Manuel. Quiero comentarles que la inversión aquí fue de 32 millones de pesos con un recurso netamente estatal para esta infraestructura de primera calidad. Pero el beneficio es lo mejor para esta zona. Para esta zona rural, Fito, ¿quisieras comentarnos acerca de qué beneficios e impactos tuvo para la zona rural? Sí, mi Carlitos. Pues bueno, amigos, los beneficios son muchos. Entre ellos, vamos a beneficiar de esta zona nada más a 20 mil habitantes que viven en el pueblo de los Ramírez. Que son varias comunidades, entre ellos los Ramírez, San Francisco de Durán, San Agustín del Mirasol, San José de Barrón, El Cachete y hasta Santana del Conde, fíjate. Porque esta carretera entronca directamente con la carretera que va de la 45 a Santana del Conde. Oye, Carlos, ¿y en qué consistió la obra? Bueno, pues es una obra que construimos 1.14 kilómetros de carretera, la señalizamos y dimos todas las garantías para poder que los usuarios tuvieran seguridad y esta obra fuera funcional. Tardamos en realizarla prácticamente 7 meses, que es un tiempo bastante considerable. Pero es importante conocer un poco más cerca de todo el impacto para esta zona, Fito. ¿Nos puedes platicar un poco más? Sí, Carlitos. Fíjate que en esta zona tenemos mucho empacadoras de legumbres, de hortalizas. Estamos hablando un beneficio directamente al sector agroindustrial, que está creciendo pujantemente en el Estado y en la zona. También estamos beneficiando lo que es la conectividad de la zona, con lo que es un rápido acceso a la seguridad, rápido acceso a los servicios. Y también aprovechar que este trabajo transversal entre economía, contigo, con obra pública y con gobierno del Estado, si no, este tipo de obras no se podrían llevar a cabo. Inge, ¿qué manos podrías abonar respecto a esta gran obra? Es importante recalcar que este entronque también ayuda a todo el movimiento de los parques industriales como VIMSA, como Parque Sur, como la Ciudad Industrial y también a zonas como la UNAM y como otras comerciales que tenemos aquí alrededor. Y todo esto es una demostración de que un León mejor conectado consolida el desarrollo económico y social, porque como dice nuestro alcalde, el trabajo todo lo vence. Con mejores realidades, lo primero es tu desarrollo. Ahora vamos con la señora Mari y con Jorge. Como delegada de la Comunidad de Los Ramírez, agradezco al Gobierno Estatal y Municipal la obra del entronque a Los Ramírez, que no nada más va a favorecer a nuestra comunidad, va a favorecer a más comunidades, tanto como a la zona industrial. Así es, doña Mari, no solamente esta obra beneficia a las comunidades, sino también a la zona industrial sur de la Ciudad de León. Con esta gran obra y la inauguración de la misma, León sigue creciendo.